Y pasando a otros temas, fuerte controversia generaron las declaraciones del presidente del Partido Acción Nacional en Baja California, José Luis Obando Patrón, al llamar carroñero al partido Movimiento Ciudadano. Voy a intentar describir lo que me parece que está pasando con Movimiento Ciudadano. Es un partido carroñero. Es un partido carroñero. Está yendo por cadáveres políticos de otros partidos. Estas fueron las declaraciones del presidente del Blanquiazul, José Luis Obando Patrón, que causaron controversia en Mexicali. Esto, a pesar de que tan solo unos días antes, el entonces panista Armando Terán dejara las filas del PAN para unirse a Movimiento Ciudadano. Job Montoya, militante del Partido Naranja, dijo respetar la libertad de expresión siempre y cuando esto sea con respeto. Lo único que yo te puedo decir es que lamento ese tipo de declaraciones. Lo único que yo te puedo decir es que a mí lo que me han enseñado es que ser humano merece reconocimiento y respeto. Dijo que no se subirá al tema para no crear más controversia y se dedicará mejor a aportarle a su partido a que siga creciendo en el Estado. Expresó que cierra filas con el coordinador estatal Alcibiades García Lizaldi, donde aseguraron coinciden en que las cosas deben de cambiar en el Estado. Por supuesto, no voy a hablar de partidos, simplemente voy a hablar de personas, como lo he dicho. Y yo creo que toda persona que tiene una habilidad y que tiene una trayectoria que prueba que puede ejercer o proponer alguna acción para un cambio en esta vida política en este país, bienvenidos. El diputado de Movimiento Ciudadano no quiso ahondar más en el tema y solo dijo lamentar lo declarado por el líder panista y pidió respeto en todo momento como un acto de sentido común y educación. Por supuesto, no voy a hablar de... Con imágenes de Daniel Melero para Noticiarios Televisa, Rafael Torres.